Hola, mi nombre es Cindy Paola Mosquera Álvarez, soy de la ciudad de Medellín. Mis padres, mi mamá es de Bojayá, Chocó, y mi papá es de Murindó. Entonces, soy antioqueña, pero con mis raíces chocuanas, las cuales adoro demasiado, y son las que han hecho también de mí lo que soy en este momento. Soy bacterióloga, ejerzo la profesión ya hace ocho años, y muy feliz, muy contenta, obviamente también.